El candidato a la presidencia de la República Mexicana por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, compartió el día de hoy un mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook. En este vídeo, el candidato se dio a la tarea de responder las búsquedas más comunes sobre él en Google, como son sobre la enfermedad que padece, su trayectoria académica y su currículo profesional. Sobre este último, aseguró que espera concluirlo cuando sea presidente.Meade Curibeña también habló sobre su esposa Juana Cuevas, de su padre Dionisio Meade y de sus hijos. El candidato rumbo a las elecciones de este año en México, se sinceró en vídeo y decidió abordar el muy popular tema sobre la enfermedad que lo aqueja desde hace más de 20 años, Pues la padece desde el año 1997.2.Es una enfermedad en donde el cuerpo ataca a las células que generan el pigmento, hay varios tratamientos, básicamente tratamientos tópicos, que me han funcionado bien, sobre todo en la cara, dijo Meade. Ciertamente es una característica y es una condición que no se compara con las muchas dificultades que los mexicanos enfrentan a diario. Me da personalidad y me ha permitido enfrentarlo siempre con buen humor, agregó. Y efectivamente, el ingenio mexicano ha hecho de las suyas, pues las críticas a Meade parecen no ceder, pues van desde memes hasta comentarios realmente fuertes sobre su apariencia física. Sin embargo, Meade curibeña ha acertado en tomarse las cosas con sentido del humor, y viendo el mejor lado de la situación, si lo peor que pueden decir de mí, es que me parezco a Leon o, no vamos mal, sostuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!